¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer esta hermosa piñata en forma de árbol de navidad. Como pueden ver. Para la elaboración de esta piñata vamos a necesitar una olla de barro, una olla para piñata, periódico, un piego de papel china color café, una pistola para silicón o silicona, un resistol, brillantina, un pequeño tubo de cartón de unos 7 centímetros, 8 centímetros de diámetro, foamy, foamy con brillantina de un extremo, una brocha, esta es de una pulgada, un bolígrafo, tijeras, engrudo, vamos a ocupar también estos pequeños huevos que tienen confeti por dentro, vamos a ocupar 8, y vamos a ocupar escarcha, yo voy a utilizar esta, ustedes pueden utilizar la que viene completamente verde, y también esta pequeña, esta hoja de aproximadamente 60 centímetros por 60, yo estoy ocupando papel kraft, como es muy delgado el que estoy ocupando, lo que hice fue pegar dos tapas, para que esté un poco grueso, ustedes pueden utilizar cartulina, o pueden comprar igual papel kraft, pero del grueso. Para la elaboración del engrudo, voy a calentar el equivalente a una taza de agua, y luego voy a tomar otra media taza, en la cual voy a disolver harina de trigo, ok, entonces, mientras yo disolvo la harina, voy a poner a calentar esta agua, para que llegue a cierta temperatura, bien, ya estoy calentando aquí la taza de agua, voy ahora a disolver, voy a echarle primero una cucharada de harina, voy a echarle otro poquito, una y media, y voy a disolverlo, hasta terminar con todos los grumos, voy a agregar un poco más de harina, bien, una vez disuelto, vamos a echarle nuestra agua caliente, y vamos a esperar unos minutos, bueno, pues esto ya comenzó a hervir, ahora vamos a apagarlo, y vamos a dejarlo enfrío en un momento, bueno, pues vamos a comenzar con el periódico, voy a tomar unas cuantas hojas, y lo que voy a hacer, es romperlas en dos, y luego en cuatro, así, 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 y estos son los que voy a ocupar, para ir cubriendo, mi olla, ok, con mi brochita de, de una pulgada, voy a comenzar, la primera capa, es la que nos va a costar, un poquito más trabajo, porque, el barro, va a ir absorbiendo, el engrudo, entonces tenemos, que tratar de que, no nos gane, y que se nos seque rápido, bien amigos, he terminado ahorita, la primera capa, ahora vamos a esperar, a que seque, para colocar, una segunda capa, luego una tercera, yo les recomiendo, que le pongan, alrededor de tres, o cuatro capas, yo termine la primera, vamos, a esperar a que seque, para seguir con las demás, una vez que hayamos terminado, vamos a tomar, nuestro tubo de cartón, voy a recortarlo, voy a recortarlo, unas pequeñas patitas, para pegarlo, esto lo vamos a ocupar, como tronco, como el tronco, de nuestro árbol, nuestra piñata árbol, más bien, aproximadamente, unos, dos centímetros, tres centímetros, lo vamos a cortar, ok, vamos a levantarle aquí, y la vamos a pegar, en la parte de abajo, de la olla, esto lo vamos a pegar, con un poco de resistor, lo vamos a pegar, toque dice, seide que, seide que, seide que, si, y la Mashana, seide que, seide que, se, y vamos a dejarlo a que seque y después vamos a seguir con lo demás bien pues mientras se seca nuestra olla vamos a agarrar nuestra hoja de cartulina de papel y vamos a hacer el cono, vamos a agarrarlo de esta manera y vamos a pegar bien así es como nos queda ahora voy a tomar aquí una olla de muestra y voy a colocar el cono que acabamos de hacer y vamos a marcarle más o menos con la mitad de la olla por aquí y vamos a hacer y vamos a recortarlo y vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer son las esferas lo que vamos a hacer las esferas vamos a colocar en un chapeño plato un poco de gallantina y con el mismo engrudo vamos a remojarlos un poco y vamos a meterlos si lo alcanzan a ver esta área esta área de aquí la vamos a dejar sin brillantina porque es la que vamos a ocupar para pegarlo hacia la piñata entonces lo dejamos así y vamos a seguir con el demás bien amigos pues así es como quedan nuestras esferas ahora vamos a seguir lo que voy a hacer ahora con el papel china lo que voy a hacer ahora con el papel china es así como está doblado lo voy a hacer lo voy a doblar de atrás a la mitad y voy a recortar alrededor de unos que serán unos 3 centímetros 4 centímetros 4 centímetros voy a recortar y ahora y ahora así bien ahora con el engrudo voy a colocarlo voy a colocarlo aquí voy a empezar a forrar el tubo para el tubo que va a simular el tronco voy a desenrollarlo voy a desenrollarlo y voy a comenzar de arriba hacia abajo así bien pues así es como nos queda nuestro tronco ahora lo vamos a parar y vamos a poner el cono aquí arriba bien ahora solo nos va a faltar cubrirlo de escarcha bien lo vamos a empezar a cubrir desde aquí abajo vamos a empezar a cubrirlo de escarcha hasta esta área y de aquí con otro segundo pedazo lo vamos a cubrir hasta arriba ok ahí se alcanza bien más o menos voy a marcarlo aquí y 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 vamos a empezar a pegar lo que es la escarcha para eso vamos a necesitar silicón entonces voy a comenzar a aplicarlo que tienen que tener mucho cuidado con el silicón ya que como lo estamos manejando en caliente podemos ocasionarnos alguna quemadura entonces vale mejor hacerlo con precaución y no tener que lamentarnos después para alguna quemadura bueno bueno amigos así es como queda ahora lo que yo hice fue cortarle hasta donde le marqué donde le marqué el cono si empiezan a a verlo ahora lo que voy a hacer es colocar el cono y volver a a pegar aquí como pueden ver me hizo parte un poco entonces aquí le voy a poner un pedazo y seguiré con las vueltas pero ahora sobre el cono ok de esta manera para cuando quitamos el cono echamos los los dulces entonces no nos cuesta no nos va a costar trabajo porque van a estar en dos partes ok ahí está bueno vamos a seguir entonces para el cono bien amigos pues así es como nos queda ahora lo que voy a hacer yo es cortarle aquí en la punta hacerle un pequeño agujero al cono para meter el lazo el lazo con el que vamos a amarrar la piñata este lazo de aquí voy a amarrar aquí otro otro lazo que voy a meter por dentro del cono ahí está ok y voy a salir aquí arriba ajá ahora vamos a pegar las esferas como pueden ver habrá lugares donde no no pegó el silicón por ejemplo aquí aquí puedo aplicar silicón y pegar la esfera aquí en estos huequitos aprovecharlos para pegar ahí las esferas con silicón ok vamos a hacerlo voy a tomar una esfera un poco de silicón aquí y así queda bien amigos pues una vez terminado así es como nos queda ya con esas esferas pegadas ahora vamos a hacer la estrella bien amigos pues una vez terminada la estrella como pueden ver lo que hice fue hacer dos estrellas y de ahí ya nada más las pegué entre sí aquí está la he pegado también a la piñata le he puesto el listón el siguiente como pueden ver también esto ya se abre ya se abre bien podemos meter los dulces o lo que queramos la fruta dentro de la piñata bueno amigos bueno amigos pues por mi parte es todo si el video les gustó por favor compartanlo con sus amigos suscríbanse a mi canal para ver videos de diferentes temas y bueno por mi parte es todo les mando un saludo y buenas noches chao chau 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 chau